La noche de este lunes, el intendente de Los Lagos, Harry Jurgensen, anunció su renuncia al cargo para iniciar una candidatura a constituyente. La decisión la tomó junto a sus círculos políticos, junto a quienes decidió esperar hasta último momento para dar a conocer la determinación. Estimadas amigas y amigos de la región de Los Lagos, hoy es mi último día como intendente de la región. He tomado una decisión de asumir otra gran responsabilidad por el país. Y en este momento quiero agradecerles a todas y a todos ustedes el apoyo permanente, la comprensión que han tenido para el trabajo de este gobierno regional y de este intendente. De verdad, quise poner todo mi compromiso, toda mi trayectoria, mi dedicación exclusiva a atender todas las necesidades, mirando el futuro de nuestra querida región de Los Lagos. Estoy seguro que seguiremos por muy buen camino en el futuro, porque ustedes se merecen participar con entusiasmo en lo que es el desarrollo personal de todas nuestras familias de la región de Los Lagos. El intendente Jurgensen agradeció el apoyo permanente y comprensión y añadió que puso todo su compromiso y trayectoria para atender todas las necesidades de la región de Los Lagos. Jurgensen dijo pensar que la zona seguirá por muy buen camino en el futuro.